¡Bravia Laos! ¡En arriba, Vicente! ¡Bravia Laos! Un gatito que talla de frente haciéndome la vuelta ¡Wow! Tú me dejaste sola y se te fue la ola Ahora que soy bien dura, tú me buscas, yo ni ola ¿Qué carajo te importa? Mis amigas te odian Ahora que soy bien dura, tú me buscas, yo ni ola Buscando reemplazo, ya no dejaron huella aunque dieron los pasos El florito y el billete te caso, y a ti se te vence el plazo Baby, you got me, sé que lo cachas, yo no te copio ahora que esté borracha Estoy tirando cuando te emborrachas, ooh Baby, you got me, sé que lo cachas, not real, bitch, pero buena muchacha Tú me perdiste y ahora te hago falta, ooh, ooh, yeah He querido una bebé como ya, pero ya estoy mejor bien solita Dime quién te lo hace como ya, puede que nunca más lo consigas Tú me dejaste sola y se te fue la ola Ahora que soy bien dura, tú me buscas, yo ni ola ¿Qué carajo te importa? Mis amigas te odian Ahora que soy bien dura, tú me buscas, yo ni ola Baby, you got me, sé que lo cachas, y tú tirando cuando te emborrachas, ooh Baby, you got me, sé que lo cachas, tú me perdiste y ahora te hago falta, ooh ¡Bravo, Sabia! ¡Estoy buena, muchacha!